Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a una nueva compra semanal Como siempre os traigo esta compra pero es un poquito más pequeñita Son unas cositas que he ido al family y he necesitado y he visto también muy bien de precio y he querido aprovechar Así que no me entro yo más y vamos a empezar Como siempre antes de empezar a enseñar esta mini compra o como lo quieras llamar Son unas pocas cosas pero lo he querido grabar igualmente Para que paséis un rato entretenido conmigo aunque sea cortito Pero bueno me presento mi nombre es Isa, bienvenida a tu canal si es la primera vez que pasas por aquí Y como siempre os recuerdo que dejaré los precios por algún lado de la pantalla Así como también tendréis la etiqueta por alguno de estas esquinas del supermercado que estamos hablando Pero bueno ya lo habéis visto en el título que lo he hecho en el family cash Así que en esta compra tenéis un poco de todo, comida y bazar Así que si empezamos Lo primero que os voy a enseñar es lo que he comprado en el bazar Que vais a decir Isa, es un poco pronto Si pero todos sabemos que luego igual o no queda o está más caro Vete todos a ver y bueno como todo lo tengo que comprar igual pues ya lo he comprado Y os estoy hablando de un árbol de navidad Lo he cogido de un metro con cincuenta porque lo quiero poner en alto Yo tenía un ochenta pero la verdad es que creo que no había mucha diferencia Porque lo que más llevaba era pijorro de este Lo donde se pone la estrella, era lo más alto Lo que hacía en la altura del árbol Así que bueno digo lo cojo de un cincuenta y cuando el niño crezca pues ya lo compramos de un ochenta o de dos diez de lo que sea Pero para que me esté quitando las bolas continuamente pues lo cojo de un cincuenta y lo pongo en alto Así que súper bien de precio me ha costado diez con noventa y cinco Por último en la zona de bazar he cogido estas dos paquetes de pinzas que estaban a cincuenta y nueve céntimos cada una Y van veinticuatro unidades son de plástico Por último en la zona de bazar he cogido este soplete de cocina para hacer crema catalana Así que os recuerdo que tenéis por aquí mis redes sociales que me podéis seguir por allí también Donde pongo vídeos muy interesantes y también cuando pongo a prueba todas estas cositas además de recetas Así que me gustaría veros por allí Ahora vamos a empezar con las cosas de comida y limpieza He cogido pinchos, pinchos morunos Bueno he cogido magro, magro un taquitos Estaba a cinco con sesenta y nueve el kilo y me ha costado dos con cincuenta En esta bandejita van cuatrocientos cuarenta gramos También he cogido un paquetito de azúcar, esta es de la marca del family Azúcar blanco y va un kilo He cogido varios paquetes de legumbres He cogido esta habichuela negra Habichuela roja Y habichuela blanca Todos los paquetes son de medio kilo Los quiero pues bueno para hacer guisos También he cogido un preparado para hacer crema catalana Para poner a prueba el soplete que os he enseñado antes En este es de la marca CalNord y van dos sobrecitos También he cogido dos paquetes de sal, sal yodada de mesa, sal fina Porque llevaba un tiempo que no lo veía Tenía que comprar la sal normal Así que bueno he aprovechado y como esto no es caro He cogido dos paquetes de un kilo cada uno He cogido dos paquetes de bolsa de zip Que me hacían falta para guardar los pollos que os comenté en la compra mensual Y he cogido estas de la talla M Y van 15 unidades por paquete También he cogido otra bandejita de verduras para hacer cocido Por si me hace falta hacer en esta semana Pues ya las tengo Y es que yo las congelo Y se quedan perfectas después Las he echado a la voy a congelar Y se ha aprovechado Y he cogido estos quitamanchas de la marca Ariel Que estaba dos por uno Estos botes son de un kilo Y cuestan 3,99 He cogido este de ropa blanca Pero tengo que hacer un poco de inventario De los quitamanchas que tengo Y compraré del que me haga falta Y creo que de color tengo bastantes Así que bueno Pero bueno yo he cogido ahora el de blanco Y he cogido dos botes Y he cogido un paquetito de uva blanca Uva blanca sin semillas Aquí va medio kilo Seguimos con las legumbres Y he cogido garbanzos Este es paquititos de medio kilo Lo quiero para el cocido Seguimos con la fruta Y he cogido un kilito de melocotones Que estaba a 2,25 El melocotón amarillo He cogido plátanos Bueno, bananas Estaba a 1,15 el kilo Y me ha costado 1,53 En total he cogido un kilo 380 Y por supuesto también he cogido La oferta que hay actualmente en el family Que son dos pollos por 5 euros Pollos de estos pequeñitos Suelen pesar entre un kilo Un kilo 200 Y bueno Os dejaré unas imágenes A continuación De que he comprado Sí señora 20 pollos Hoy he comprado 20 pollos Mañana tengo encargado 16 más ¿Por qué? Porque esta oferta No sé hasta cuándo estará Así que yo tengo sitio Para guardarlo Y sabemos todas Que vienen las navidades Sabemos que en las navidades Sube todo de precio Así que a mí me gusta Ser precavida Y no liarla Con el tema De los presupuestos Del mes Así que Yo ahí lo dejo Y ya os pongo aquí La imagen Que bueno Ya cada uno Que piense lo que quiera Pero bueno Esta aquí ha sido la compra Espero que os haya gustado mucho Espero que hayáis pasado Un rato muy entretenido Y nada Solamente me queda Despedirme Mandaros un super beso Recordad dejarme un buen like Antes de salir del vídeo Suscribiros si todavía no lo estáis Y ahora sí que sí Os mando otro super beso Y nos vemos muy pronto En un siguiente vídeo Adiós